Como alegre y extrovertido, así describen los vecinos del barrio Villa Jaidid, al sur de la capital del Cesar, donde residen los familiares de Andrés David, el joven vallenato que resultó herido en el atentado del carro bomba en Bogotá. Andrés es un niño muy, muy bueno, con todas las amistades en el barrio, mejor dicho, todo el mundo lo quiere. Es un niño juicioso, estudioso, pues él ingresó a la policía porque quería sacar a sus padres adelante. Dios mío, usted no se imagina eso, imagínese uno que lo deje pequeñito con él y uno que también tiene sus hijos, pues eso le duele mucho a uno. Los residentes del sector claman por la salud del joven y rechazan fuertemente este acto terrorista. Realmente lamentable este hecho porque la verdad que nunca en la historia del barrio Villa Jaidid un vecino había sido afectado en esa forma. Un niño, un joven con toda la vida por delante, no es justo que él esté en la ciudad de Bogotá haciendo su curso para cadete y le ocurra esto. Fuentes Yepes fue intervenido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Policía en Bogotá y de acuerdo con su familia, el joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Al parecer, corre el riesgo de perder la visión por las lesiones que registran el rostro.